Música Para iniciar quisiera darle la palabra a mi compañera Beatriz ella es integrante del Centro de Documentación y Difusión de Filosofía Crítica es estudiante de la Facultad de Psicología, actualmente está haciendo su tesis ha participado en trabajos y proyectos como el concepto de justicia para el proyecto Cápsulas de Pensamiento Público Pues bien Beatriz, adelante Buenas tardes, para empezar con la presentación de este libro quisiera decir algunas características minerales del mismo es un libro que consta de 11 ensayos, está editado por Rúa, por Miguel Ángel Corrúa y por la Universidad de Querétaro y bueno, ustedes lo pueden ver y en la portada tiene un diseño muy interesante que ya nos habla precisamente del contenido en la parte de arriba tenemos una ciudad con los rascacidos que son característicos de ella, algunas enormes crúas y abajo tenemos una celda y una banca y un par de personas platicando que son solamente sombras y es justo a eso lo que hace un poco la teoría crítica arriba está lo que podemos observar, lo que nosotros podemos distinguir pero abajo se muestra un marco conceptual y argumentativo que nos dará luz a aquello que es visible que nos es visible, pero nos mostrará lo que está abajo, lo que subyace a esta ciudad o a esta sociedad es este libro de teoría crítica y aquí es como un comentario hacia los autores, hacia el coordinador yo, desde mi opinión, es más que un libro de teoría crítica, es un libro de introducción para Bolívar Echeverría y Alfred Smith, dos teóricos muy importantes de la teoría crítica claro que cuando ellos abordan estos dos grandes teóricos obviamente abordan y profundizan en los debates sobre la teoría crítica pero está centrado y esa es una de las grandes aportaciones del libro que funciona como una buena introducción para estos dos autores otra de las grandes virtudes del libro es que habla sobre la teoría crítica en México o sea, los autores todos residen en México y hacen teoría, hacen investigación desde aquí y bueno, obviamente los temas que abordan en este libro son relevantes para nosotros, para los mexicanos uno de ellos es la relación entre el lenguaje y los procesos emancipatorios y el otro es los problemas ecológicos son tres ensayos más o menos que abordan el problema del medio ambiente estos son como los puntos positivos del libro mencionaré algunas cosas que a mí no me agradan tanto que son más bien como de forma, más que de fondo y uno de ellos es que a mí no me agrada mucho que tenga tantas notas de pie y son bastante largas eso distrae mucho la lectura bueno, para mí, igual y para alguien más no y como se centra en estos dos autores o sea, de estos once ensayos ocho están dedicados específicamente para explicar a Bolívar Echeverría y Alfred Smith pues no, yo esperaba como encontrar más los conceptos y las argumentaciones desde ellos o sea, desde las investigaciones de ellos más que abordados a partir del análisis de estos dos teóricos este, bueno no voy a explicar como todo el libro más bien me centré en uno de los ensayos que fue el que más me llamó la atención porque da luz a cómo el marxismo se ha enriquecido a partir del marco argumentativo y conceptual de la semiótica y esa es, bueno otra de las razones por las cuales elegí ese ensayo es porque, bueno, tengo el autor aquí a mi lado y entonces, pues creo que es positivo que alguien que escribe algo bueno, luego reciba los comentarios de parte de alguien más y entonces, bueno elegí el de Stefan Gangler que se llama Aportaciones para una teoría crítica más allá de Frankfurt sobre Bolívar Echeverría y el paradigma de la comunicación es el segundo ensayo de este libro bueno en él en él empieza planteándonos una disyuntiva que se encuentra latente en la mayor parte de las teorías sociales que se han desarrollado hasta ahora que es la distinción entre el individuo y sociedad y cómo es que estas dos sociedad y cultura cómo es que estas dos se relacionan si es que existen cómo es que están relacionadas las diversas teorías han dado explicaciones a estas relaciones y pues obviamente es pertinente para el marxismo y para la semiótica también por ejemplo para Durge la relación entre individuo y sociedad era muy clara para él existían ambas para él un hecho social eran todos los modos que eran exteriores al individuo entonces y que eran cuestionadas para hacer alguna sentir pensar o actuar de cierta forma por ejemplo para el human el individuo ya desaparece de su teoría es uno de los aspectos que se critica desaparece por completo y lo único que aparece por ejemplo son sistemas psíquicos entonces esta relación entre individuo o sociedad para las teorías sociales siempre ha sido importante y así es como empieza Estefan Gander dice que lo que hace Bolívar Echeverría es que pone el acento en el concepto de la praxis como entendiendo la praxis como como un sujeto autónomo libre de actuar y entonces como es que las determinaciones o la estructura cultural es que están relacionadas con esa praxis con ese sujeto autónomo que está incluido en este concepto y entonces bueno empieza abordando el problema de la semiótica con este socio y dice que al menos cuando Saussure explica por ejemplo la diferencia entre lengua y habla para él es muy claro que el habla es algo que el sujeto hace que cada vez que alguien tiene que se produce un habla es digamos depende del propósito de comunicación del sujeto y en el y el lengua la lengua es ya la estructura que es mucho más específica y esa estructura pues está relacionada porque es la que le permite al sujeto que hace el habla dar sus comentarios o dar sus opiniones o expresarse y hacer el proceso de comunicación en ese mismo sentido dice que plantea un paralelismo entre ese mismo proceso que se hace desde Sociud con Bolívar Echeverría cuando se hace o cuando se habla sobre el proceso de reproducción o sea cuando cuando se produce y se consume algo cuando se produce y se consume algo hay valores de uso están ya los valores y las estructuras la estructura dicta que está el proceso de producción y el proceso de consumo pero en cada cada vez que se produce y se consume algo hay significaciones que se van creando y entonces igual cuando al igual que en él habla cuando alguien consume algo reconoce el valor de uso que le dio aquel que lo produjo y entonces se produce digamos eso ya es más bien de individual o sea que yo elija comprar un agua es algo individual a diferencia de todo el demás proceso que es el de producir y consumir y obviamente los valores que me empujaron para el elegir el agua y no otra cosa bueno ya no explicaré más seguro lo explicará mucho mejor Estefan Gangler igual si les quedan dudas es mucho mejor para que compren el libro y me explique mucho mejor hay tres cosas que sirve digamos todo este desarrollo teórico que es precisamente para criticar una el eurocentrismo porque bueno dice desde el principio que los valores de uso así como la lengua cuando Sussure dice que todas las lenguas están en el mismo nivel o sea no hay unas lenguas mucho mejores que otras igual con los valores de uso o sea no independientemente de que en México o que en Latinoamérica se consideren como naciones subdesarrolladas o que estos productos que se crean en estos procesos no tengan el nivel de industrialización tan elevado como lo tienen en Europa eso no quiere decir que no tengan la misma importancia o que se tenga que demeritar entonces dice que bueno es un punto importante para combatir el eurocentrismo la otra es la del productivismo porque es comúnmente y eso es algo que se ve cuando se hacen discusiones sobre Marx es que se dice que Marx era como que siempre pensó que la que una de las etapas de la historia y por tanto era una de las etapas que todas las naciones deberían 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 cursar era la etapa de la industrialización o sea que todos deberían y eso hizo que en muchos casos la izquierda en los diferentes países pues optaron por proyectos de industrialización de los países y uno de los puntos que dice Estefan Gander es que eso no es tan cierto porque él no pensaba o no consideraba como positivo la industrialización sin más ni más de los países aunque obviamente y lo cita cita el ejemplo clásico de Marx cuando dice que que en México lo mejor que le pudiera haber le pudo haber pasado es lo que Estados Unidos lo invada para que se pueda industrializar más rápido bueno pero el Gander excusa no no excusa más bien explica por qué lo dijo sino más bien es uno de los residuos de la teoría de Marx pero bueno el siguiente punto que critica es la posmodernidad yo le puse posmodernidad porque es este la semiótica formó parte o inició siendo independiente o más bien incluyendo la lingüística y después se incluyó otra vez se hizo como una inversión al momento de que ocurre lo que conocemos como el giro lingüístico lo que pasa es que la lingüística es absorbida por la por la semiótica y entonces lo que rescata de Bolívar Echeverría es que no o sea la semiótica no es de la lingüística sino que es un proceso más de los modos de reproducción de la sociedad o sea de los procesos de consumo y de producción capitalista entonces volver otra vez a la teoría material de hecho se conoce la teoría material de la cultura y era de las grandes preocupaciones de Bolívar Echeverría y bueno ahora las críticas como más específicas a su trabajo a este ensayo es que son igual de forma más que de contenido pero una de ellas es que hace dos referencias una de Heidegger en la cual dice que Heidegger dijo que era Marx el último representante de la metafísica de Occidente y o sea yo hubiera preferido que pusiera una cita y una referencia porque me hubiera gustado mucho leer ese texto de Heidegger y pues no está no está referenciado y el otro que no solamente lo hace el Gander sino también lo hacen muchos otros no entiendo por qué pero es precisamente esta cita de Marx cuando menciona que lo mejor que le podría pasar a México es ser invadido por Estados Unidos esa no está referenciada y yo de los que me conozco y les pregunto que son marxistas tampoco saben dónde está esa referencia y cuando la googleé no la encontré y entonces es como no quiero creer que sea como un mito pero pero si muchos dicen incluso que este texto es que no está traducido al español o que ni siquiera lo venden en México es en el capital es una nota en el capital sí muy conocida en el tomo 1 sí es el tomo 1 y debe ser pero aquí sí me arriesgo a regarla pero debe ser del capítulo 24 debe ser de la acumulación originaria del capital porque es un poco el tema bueno dejemos que Beatriz termine con su presentación de todos la crítica es que la crítica yo sugiero que debieron que esté referenciada al menos a lo mejor es porque yo no estoy muy metida digamos en el campo del marxismo pero pues si alguien como de mi edad no encuentra esa referencia pues sí puede causarle como duda incluso hubiera estado bien igual y yo me hubiera ido al capital y me hubiera servido para leerlo otro de los otro de los puntos es que en la página 68 dice da un ejemplo sobre sobre cómo es que cómo es que estando cerca de los cómo es que la clase media estando cerca de los poderosos se siente como más cómoda y eso lo dice digamos y el ejemplo que da es que la clase media prefiere el pan blanco a las tortillas y puede sonar superficial pero yo creo que a mí me sonó raro pero es por el concepto de clase media a mí me parece y es igual nada más para para puntualizar que clase media me parece que no no entra como dentro de de las concepciones marxistas de los medios de producción y cómo es que están instalados diversos grupos en estos en estos cómo se apropian del del producto social y entonces no está proletario no está burgués no está pequeña burguesía utilizando obviamente concepciones que retoma mucho Jaime Osorio pero entonces cuando él dice clase media en lugar de a mí remitirme obviamente a la teoría marxista me remite más bien al Inegi y entonces cuando yo pienso en el Inegi o cuando yo pienso en porque es ahí donde donde se puede retomar es que esta clase media y aquí es una crítica en serio interesante porque para mí esta estratificación que se hace desde una teoría social diferente a la marxista que es la teoría digamos como que se fija más en las cualidades que se pueden incluso contar o que se pueden apreciar entonces da una clasificación distinta a la clasificación que se puede hacer desde la teoría marxista entonces desde esta teoría tenemos clase baja clase media entonces tenemos toda esta certificación y cómo la hacen bueno preguntando ¿tienes casa propia? ¿cuál es tu sueldo? ¿cuál es un tal? y entonces se logra hacer y entonces y bueno la y la teoría marxista no es así en la teoría marxista es más bien cómo están instalados en el proceso de producción y entonces se puede equiparar ¿no? se puede equiparar una con otra pero no son la misma y por eso es que me suena raro y cuando dice clase media pues obviamente también esto es un poco como de ideología muchos de nosotros podemos decir incluso que somos clase media y no necesariamente que nos guste el pan o la tortilla por eso ¿no? o sea más bien eso en un sentido de criticar este asunto de la clase media aunque era obviamente un ejemplo incluso que estaba en nota de pie y bueno eso sería todo muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.